de nosotros mismos, pero tiene que ser en el nombre de Dios, tiene que ser en la obediencia de Dios, ¿cierto? Y ahí Dios eligió a ese hombre, le dijo que le siguiera, hermano amado, ¿cierto? Y usted va a decir, sí, pero él fue bueno, claro que fue bueno, le falló al Señor, lo defraudó, lo negó y volvió ande mismo, ¿cierto? Y al lado de él habían dos hombres más, que eran como el hermano, como yo, como ayer sí, como muchos más, ¿cierto? Porque los llamó, eran los hijos de Cebedeo, Juan y Jacobo, ¿y sabe cómo le llamaban a ellos? Los hijos del trueno, ¿sabes? Yo voy para allá para San Benito, le digo oye, ¿cómo le llaman a ese cabrón que anda guatapelado con una cuchilla en la mano? Veneno, Chucky, ¿cierto? ¿Quién va a creer que el veneno, que el Chucky, hermano, se va a convertir? Si ya está marcado, hermano, si ya está marcado, si ya lo vieron peleando cuchilla, hermano, ya lo vieron con un palo así de una persona, hermano, si ya lo vieron, hermano, ¿quién va a pensar, hermano, que Dios va a transformar una vida así? Dios lo hace, hermano, Dios los llamó a su cielo, fueron ancianos en la iglesia de Dios, escribieron evangelios, escribieron epístolas, hermano, aleluya, estuvieron a cargo de la iglesia, hermano, ahí en Jerusalén, santo es el Señor. Entonces Dios puede hacer con quien quiera, cuando Él quiera y donde Él quiera, hermano. Dios puede hacer que nadie, hermano, te robe la bendición, que nadie, que no te diga el enemigo que tú estás solamente para ocupar una silla, una banca dentro de la iglesia. No, hermano, porque hay un ministerio enorme sobre tu vida. Hay un ministerio enorme que tú, hermano, lo desconoces. ¿Sabes? Todas esas personas que a mí me han dicho, ya no existen los apóstoles, ya no existen los profetas, ya no existen los evangelistas, yo les digo, no, que están equivocados. Que están muy equivocados, hermano. Porque Dios, el mismo de ellos, Dios puede levantar mañana mismo, hermano, un ejército, como dice mi hermano, en pie, de hombres, de mujeres valientes, hermano, llenos de la presencia de Dios, que pueden transformar este lugar, hermano, del reino. ¿Sabe usted? Aleluya. En Los Ángeles, yo he leído el libro, hermano, donde hubo un avivamiento, igual que en Pensacola. Y en Los Ángeles, el predicador de Dios, se sentaba en un rincón y se ponía un cajón de tomate en la cabeza, hermano. Y ahí se quedaba, se quedaba sentado. Y la iglesia cantando y alabando y buscando presencia de Dios. Y el predicador sentado ahí, con un cajón de tomate en la cabeza. Y cuando venía la presencia de Dios, la unción de Dios, se sacaba el cajón y se ponía de pie, hermano, aleluya. Y la iglesia sabía que la presencia de Dios había venido sobre él. Y le entregaban el púlpito y predicaba. Y había sanidades, y había prodigios, y había milagros, y había señales, hermano. Aleluya. Santo es el Señor. Porque mientras más se humille, más lo va a levantar el Señor. Mientras más abajo busque a Dios, más arriba lo va a encontrar. Santo es el Señor. A Dios sea la gloria. Yo lo único que le puedo decirle, hermano, si vamos a formar un ejército, hermano, aleluya. Es tiempo, hermano. Es buen tiempo para empezar. ¿Sabe? Las cosas viejas pasaron. Dice el Señor que son todas hechas nuevas. Que el enemigo, hermano, no le muestre el día de ayer. ¿Sabe por qué? Porque el día de ayer ya pasó. Usted hoy día haga lo que haga, hermano, no puede borrar lo que hizo ayer. No, no puede. Es que yo ayer, ayer no lo puede borrar. El ayer ya fue. ¿Sabe qué? Es de hoy día. Por eso dice el Señor que los que llegaron al final, hermano, recibieron mayor gozo. Bendito sea el Señor. Así que no le preocupe el día de ayer o el año pasado. Todo eso quedó en el pasado. ¿Sabe que si de hoy, de hoy día, usted comienza con una nueva mentalidad, con un nuevo deseo de alabar, de glorificar al Señor, de buscar a Dios, de desatarse en la presencia del Señor, de humillarse para que Dios lo levante, lo levante como ministro de Dios, como evangelista, como profeta, como Dios quiera levantarle, hermano, como Dios quiera levantarle. No el lugar que usted quiera escoger dentro de la iglesia, porque este no es un club deportivo ni una junta de vecinos. Este es un lugar de oración que le pertenece a Dios. Dios sabe lo que usted es. Dios sabe lo que usted es, y usted es, y yo soy. Y Dios nos va a dar el lugar de privilegio que nos corresponde cuando Dios quiera, cuando sea el tiempo de Dios. Pero ¿sabe qué? Yo tengo que trabajar para ello. Yo tengo que trabajar para ello. Bendito sea el Señor. Yo tengo que motivarme. Yo estoy aquí, yo tengo que amar a Dios y amar a mi hermano, y amar a mi hermano, a mi pastor, a mi pastor. Yo tengo que amarlo, hermano, amado. Aleluya. ¿Y sabe qué? Y si yo le digo pastora, le digo pastor, yo estoy viendo una visión más allá de lo natural, hermano, hermano. Yo te voy a decir, no, qué malo que es. No, hermano, yo estoy viendo más allá, ¿sabe por qué? Porque para tomar una iglesia a cargo, para tomar una obra a cargo, hay que tener pantalones, hermano. Hay que tener fuerza. Esto no es llegar y pararse, hermano. Venir y predicar una palabra de Dios no es llegar y predicar por predicar, hermano, por ser visto. No, hermano. Hay que tener, ¿sabe qué? Todo esto está siendo tomado en cuenta por Dios. Todo esto está siendo notado. Las predicaciones, la calle, todo se está siendo notado, hermano. A veces usted está en la calle y está predicando y lo ven todo, hermano. Y usted parece que dice que hoy nadie me escucha. Todos lo están mirando, hermano. Todos lo están mirando y después lo ven para ver cómo camina, cómo habla, qué dice, qué hace. Porque el enemigo a eso vino, hermano. A caguinear, a decir, míralo, míralo. Mira, ahí está el que, el que saltaba. Ahí está el que hablaba en lengua. Mira, ahí está el que profetizaba, el que predicaba. Ahí está. Porque el diablo lo que quiere es verlo, hermano, ahí en el cieno, en el barro, ahí en la pudición vernos y ahí humillarnos. Ahí burlarse de nosotros, traírse de nosotros. Eso es lo que quiere. Él quiere volverlo al mismo lugar de donde lo sacó y con siete demonios peores del que tenía usted para reírse de usted, para burlarse de usted, hermano. Pero usted tiene que ser sabio. Usted tiene que ser inteligente, hermano. Usted tiene que cubrirse la sangre preciosa de Dios porque tenemos eso. Nosotros tenemos eso. Tenemos que la sangre de Jesús nos cubre, nos lava, nos limpia, nos purifica. El Señor nos guarda, nos protege. Somos hijos de Dios, hermano. Somos hijos de Dios. ¿Sabe? Cuando viene el Espíritu Santo de Dios sobre María y el poder del Altísimo lo cubre, dice que nacerá un santo ser y será llamado hijo de Dios. Cuando la presencia de Dios lo cubrió, usted me cubrió a mí, lo cubrió a todos nosotros, pasamos a ser hijos de Dios. Hijo de Dios. Y nadie le puede decir, no, es que es un camino largo que usted... No, usted es hijo de Dios. Hay una promesa de Dios en la palabra del Señor que dice que si usted cree en su corazón que Jesús es el Cristo y usted anuncia con sus labios que Dios lo levantó entre los muertos, la palabra dice que usted es salvo. Salvo. Que no tiene que pasar por una ventana chica, que no tiene que saltar una reca, que no tiene que... de Ave María. No, hermano. Usted es salvo. Al instante que usted tiene al Señor Jesucristo, usted cree que el Señor Jesucristo, aleluya, es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó entre los muertos, usted es salvo. Y todo lo que le puedan decirle de más es pura palabra de hombre. Es pura palabra de hombre. Porque la palabra me dice a mí eso. Bendito sea el Señor. Cuando viene la presencia de Dios, cuando viene el poder de Dios sobre usted, usted pasa a ser un hijo de Dios. Y créalo, créalo en su corazón. Les voy a invitar a mi hermano Pierre que esté pasando a este lugar para estar terminando hasta aquí la palabra del Señor. Espero que Dios diga mucho, hermano. Amén. Y solamente despedirme con una oración. Amén.